Vamos a darle entonces la bienvenida a nuestra viralísima María Guarapano, quien ya se encuentra en el estudio, lista para comentarnos todos los detalles. Buenos días, María. Buenos días. Hola, Néstor. Hola, Diana. Buenos días para ustedes y buenos días para toda Venezuela. De los campeones vamos a hablar más adelante, pero ahora sí ya nosotros estamos más que listos para iniciar nuestra sección y de hecho les cuento que lo hacemos en Instagram con una alerta digital que ha dejado pensado a más de 500.000 usuarios, sobre todo a padres y representantes de todo el mundo. Miren esto. Un proyecto de ley que le prohíbe a los menores de 16 años el uso de las redes sociales es viral en esta plataforma digital. El proyecto fue aprobado recientemente por la Cámara de Representantes de Florida, en Estados Unidos, y está trayendo consigo un debate bien interesante. Unos usuarios dicen que la medida es un poco excesiva, otros opinan que es importante regular su uso, mientras que otros dejan la responsabilidad 100% en los hombros de los padres. Sin embargo, es un tema que está siendo debatido en Instagram y TikTok, pero queremos saber su opinión. ¿Está usted de acuerdo en que los menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales? Diana Néstor, ¿ustedes qué opinan de este tema? ¿Están de acuerdo que sus hijos, bueno Diana, en tu caso, ¿te imaginas a Ivana utilizando las redes sociales cuando tenga 16 años? Bueno, Néstor también podría comentarnos sobre eso, porque tiene un hijo justamente en esa edad, pero hay que resaltar, María, también que además estas plataformas te piden que seas mayor de edad para poder crear una cuenta, sin embargo, como la restricción no es fuerte, los chamos, los niños continúan haciéndose sus cuentas, pero yo creo que hay que tener cierta madurez para poder gestionar este tipo de redes sociales sin supervisión, así que yo estoy completamente de acuerdo. Habría que revisar pues lo que motivó definitivamente, después de tantos estudios, me imagino que tuvieron que hacer un estudio, una investigación de mercado, etc., para tomar esta decisión. Sin embargo, pudiéramos decir, María, Diana, a ver hasta dónde, dicen por ahí que lo prohibido es lo que más gusta y cuidado con eso, cuidado con eso porque en oportunidades el joven puede sentir quizás esa presión de lo que me cierran por este lado, voy por el otro lado. Entonces, lo importante sería generar confianza, generar confianza en el adolescente, darle ese voto de credibilidad con supervisión. Exactamente, esa es la palabra clave, supervisión. Pero bueno, nosotros nos tenemos que quedar en Instagram para hablar ahora de un encuentro inesperado y cambiando radicalmente de tema, que emocionó a más de 8 millones de internautas solo en esta red social. Vamos a ver de qué se trata. En 3, 2, 1, así, en pleno semáforo, así fue el encuentro de un fanático con su jugador favorito, Lionel Messi. Sos lo más grande que hay en el mundo, fue parte de lo que le dijo el joven a su ídolo. Este gesto de Messi le dio la vuelta al mundo digital, logrando en menos de 48 horas alcanzar los 50 millones de reproducciones, 9 millones de likes y miles de comentarios. Mejor no les contamos más y vean ustedes el emocionante momento. Bueno, y mientras en unos países regulan las redes sociales, en otros celebran a sus creadores de contenido. A ver, falta muy poquito para la nueva edición de los TikToker Awards 2024. Unas premiaciones en donde el talento, la creatividad y la chispa son protagonistas. Y aunque estas premiaciones son relativamente nuevas en el mundo digital, tienen el suficiente alcance para recorrer la web. Su sede será en México. Se celebrarán el próximo 31 de enero. Y todos los fanáticos de TikTok están esperando ver a sus TikToker favoritos brillar. Pero lo realmente viral, por lo menos aquí en nuestro país, es que tendremos a una excelente representación musical y es que Danny Ocean será uno de los invitados especiales encargados en poner a bailar a todos los asistentes. Sin duda un joven que sigue dejando el nombre de nuestro país por todo lo alto. Bueno, siempre Danny Ocean representándonos de la mejor manera. Ustedes habían escuchado antes estas premiaciones. Realmente muchísimas personas desconocían hasta que vieron esta presentación, esta participación especial del caraqueño. Los TikToker Awards, ¿no? Los TikToker Awards. Y además, bueno, promete tener muchas visualizaciones a través de las redes sociales. Claro, muchos likes como lo estamos viendo. Muchos likes engranados allí entre varias figuras que se muestran a través de esta red social que ya tiene unos añitos. Ha demostrado, María, tú lo puedes decir mejor que nosotros, que no solamente son bailes, trens, sino que también se puede aprender una que otra cosa a través de TikToker. Los bailes estuvieron posicionados en la época de la pandemia, pero realmente es una aplicación que ha ido mucho más allá, que ha ido de la mano con empresas, con emprendedores, con personas que quieran dejar una enseñanza y una huella en el mundo digital, pero nosotros obviamente no podemos finalizar nuestra sección, ya lo decíamos antes, sin hablar de la etiqueta más posicionada hasta este momento en ex, y es Tiburones de la Guaira. Hasta este momento acumula más de 3.000 comentarios, apoyando el triunfo, por supuesto, de los ahora tiburones de Venezuela. Pero por supuesto, todos los detalles los vamos a ampliar en la emisión meridiana de Noticias Benevisión. Fíjate el contraste de la información, ¿no? Por un lado, Hay mucha información. Sí, definitivamente, de la prohibición para los menores de 16 años del uso de redes sociales, pero por otro lado, la creación de los Tik Toker Awards, ¿no? Imagínate. Sí. Y qué importante, qué interesante, ¿no? Ese aficionado al fútbol conseguirse con Messi, ¿no? Importantísimo, María. Seguramente tendrás este video en tus redes sociales. Recuérdanos, ¿tu red social? Claro que sí. Claro que sí, las redes sociales están a su completa disposición para que usted comience a interactuar con nosotros. ¿Qué le parece si las redes sociales deben ser eliminadas para los niños menores de 16 años? ¿Qué le pareció el reencuentro del fanático con Messi? Sí, por supuesto, el triunfo de los tiburones de la Guaira. En arroba, María Guarapano, los estoy leyendo desde ya. Muchísimas gracias, Venezuela, por acompañarnos. Muchos te dirán que quién no quisiera conseguirse a Messi en un semáforo, pero... Y la pregunta ahora, ¿qué va a hacer con la franela? Que se lo... Enmarcarla. No, la va a guardar. Enmarcarla. Enmarcarla. La va a subastar. Seguro. La va a estar con la franela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!